... Sentémonos cómodamente en una posición confortable y tomando una inspiración profunda, exhalemos suavemente y cerremos los ojos. Centrándonos por un instante en la respiración, vayamos relajando nuestro cuerpo físico, liberándonos de toda tensión. Al hacerlo, nos vamos aquietando. Las memorias del pasado se silencian. Los sentimientos se serenan. La mente se despeja de todo pensamiento. Estamos tranquilos. Quietos. Seremos. Verdaderamente estamos en perfecta paz. Inhalamos. Y suavemente exhalamos. Elevamos nuestros corazones, nuestras conciencias y todo nuestro ser, en alabanza y adoración a Ti, amado Dios, Padre, Madre, todopoderosa y omnipresente luz del universo, infinita conciencia universal o una, fuente suprema de toda vida, yo soy. Arrodillados dentro de nuestros corazones, nos inclinamos en reverencia y adoración a la luz del cosmos. A nuestra amada presencia, yo soy. Y a la sagrada llama triple inmortal de vida, azul, dorada y rosa, que arde en nuestros corazones, encarnando la triple actividad de la vida, voluntad, sabiduría y amor. Amada presencia, yo soy cósmica. Ven ahora y asume tu propia autoridad en las mentes, corazones y cuerpos físicos de todos tus hijos y muéstranos cómo expresar con humildad, dignidad, gracia y reverencia la perfectamente equilibrada actividad del amor, de la sabiduría y del poder que Tú eres. Amada presencia, Todopoderosa y Suprema Luz, te reconocemos en toda vida y te damos nuestra eterna gratitud. Yo soy invocando a los gloriosos seres cósmicos y ascendidos y a la gran hueste angélica para que amplifiquen toda la energía descargada a través de esta actividad y que toda esa luz se expanda, se expanda, se expanda, mientras viaja por el universo, siempre expandiendo las fronteras de Tu reino, en cumplimiento de Tu voluntad, yo soy. A través del amor de la presencia de Dios, yo soy, invocamos a la Gran Hermandad Blanca, reunida ahora en el retiro del Royal Titan, y especialmente invocamos al amado Maestro Confucio, al amado Señor Lanto y al amado Maestro Joel Kuhl, jerarcas de este retiro. Establezcan en él, a través y alrededor de todo aquel que participe hoy alrededor del mundo en esta actividad de la transmisión de la llama, el pleno poder y gloria de la llama de la precipitación, en una radiación, siempre en expansión. Eleven toda la vida que en la actualidad evoluciona en este planeta y en su atmósfera al ámbito de conciencia divina y manténganla allí por siempre. Poderosa Presencia, yo soy, Gran Hueste de Maestros Ascendidos, Poderosas Legiones de la Luz, Gran Hueste Angélica, Grandes Seres Cósmicos, Magna Luz Cósmica y los Siete Poderosos Elohim de la Creación, Vengan en su plena autoridad cósmica por el poder de la llama insustenta, el tres veces tres, y la Magna Luz Cósmica. Bendigan esta actividad de la enseñanza espiritual y a todos los participantes con tal derramamiento de luz cósmica, amor y bendiciones como nunca se ha experimentado en la Tierra. Derramen tales prodigios de salud instantánea, protección, iluminación, abundancia financiera ilimitada y toda cosa buena, libertad, victoria y perfección que se logren manifestaciones nunca vistas en la Tierra. Conduzcan aquí a aquellos que puedan beneficiarse con este foco de luz. Aparten toda discordia, preparen a todos y hagan los merecedores de participar de la difusión de amor divino. Toda poderosa yo soy, toda poderosa yo soy, toda poderosa yo soy, gracias, porque siempre responden a nuestros llamados. En el nombre de la Magna Presencia yo soy invocamos al amado Arcángel Miguel, a K-17, a la poderosa Señora Astrea, al Elohim de la Pureza, al Mahá Yohan, al Arcángel Sadkiel, al Elohim Arturus y a la Santa Amatista para que establezcan un escudo de protección alrededor de esta actividad. Ángeles del Relámpago Azul del Arcángel Miguel, envuélvanme ahora en un muro invencible de luz azul de protección. Envuelvan, envuelvan, envuelvan. Protejan, protejan, protejan. Sellen, sellen, sellen todo mi ser, a mis seres queridos, mi casa, mi negocio, mis asuntos, mi grupo espiritual, a todos los amantes de la luz y todo en mi vida y mundo en la invencible protección del rayo azul y mantengan esta protección eternamente autosostenida. Igualmente reconocemos y aceptamos la poderosa armadura de luz y el invencible momentum de fe que tan amorosamente nos ofrece el Arcángel Miguel y nuestro propio ángel de protección. Y con la amorosa convicción del Señor Miguel decretamos La luz de Dios es eternamente victoriosa. La luz de Dios es eternamente victoriosa. La luz de Dios es eternamente victoriosa. Vivimos este día en la luz de Dios. Vivimos este día en la luz de Dios. Vivimos este día en la luz de Dios. Dios está en control donde quiera que yo soy. Dios está en control donde quiera que yo soy. Dios está en control donde quiera que yo soy. La armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección. La armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección, la armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección. Con todo el poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy, invocamos las presencias luminosas de todos los grandes seres, poderes y legiones de la luz, sirviendo en el séptimo rayo de la liberación espiritual, para que enciendan, enciendan, enciendan a través de nosotros y de toda la humanidad su poderosa llama violeta transmutadora con el pleno ímpetu de la purificación en su más dinámica actividad. Amado Señor Sarkiel y Santa Matista y las legiones angélicas de su orden, vengan, 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 aparezcan ahora y saturan nuestros cuerpos con la esencia purísima de la liberación hasta que la purificación se manifieste completamente en ellos. Yo soy la resurrección y la vida de la llama violeta consumidora que eleva mi vida por encima de la discordia humana. Yo soy invocando el momentum cósmico de la llama violeta transmutadora dentro de las causas y núcleos de todo resentimiento y odio de diferente índole que hayan dado origen a diferencias kármicas familiares, grupales, nacionales y planetarias, impidiendo la convivencia y la evolución perfecta como fue el plan divino original. Yo soy y acepto ser un foco viviente de la llama violeta de la liberación espiritual constantemente irradiando la tierra y sus evoluciones. En el nombre del orden divino y la libertad, ordenen y exterioricen todas las leyes migratorias necesarias para que los habitantes honestos de cada país en Matiagua tengan su residencia y ciudadanía legal inmediatamente y puedan así vivir como hijos del maestro Sánchez en esta tierra de libertad. En el nombre y por el poder del yo soy, amada llama violeta transmutadora, libera, libera, libera ahora a los amados elementos del fuego, el aire, el agua y la tierra, de la acumulación de la efluvia discordante, en armonía de acción. En el nombre de la presencia de Dios yo soy, comandamos la obediencia a la ley de paz y equilibrio, la ley de cooperación amorosa con la armonía de este universo. Le hablamos directamente a todas las fuerzas de la naturaleza y exigimos su obediencia continuada a la ley de armonía, para que nuevamente podamos crear un glorioso jardín del Edén en esta tierra. Amados seres de los elementos y sus poderosos directores, en el nombre de la poderosa presencia que yo soy, exigimos la asistencia adicional desde sus reinos, a través y alrededor de la tierra y toda su gente, así como también para el gran reino invisible que rodea al planeta, para sostener la paz, paz sobre las aguas, paz sobre la tierra, paz en el aire, paz en la tierra, paz en el aire, paz en el elemento fuego, así es, todopoderoso yo soy. A través del santo ser crístico, dentro de nuestros corazones y de los corazones de toda la humanidad, enviamos océanos de gratitud y amor al amado reino elemental, por el gran confort, belleza y provisión abundante que traen a nuestros mundos. Amados Helios y Vesta, y las salamandras del fuego, amados Aries y Thor, y los silfos del aire, amados Neptuno y Lunara, y las hondinas del agua, amados Peler y Virgo, y los gnomos de la tierra, y amada Inmaculata, guardiana silenciosa de la tierra, invocamos su asistencia cósmica y ayuda amorosa, para devolverle a la tierra la gran belleza y perfección que una vez conoció. Te llamamos a ti, amado gran señor Lemuel, y a todos tus poderosos de barrayas en Monte Egociusco, para que carguen, carguen, carguen su gran poder equilibrador dentro de nuestros cuatro cuerpos inferiores y los de toda la humanidad. Carguen, carguen, carguen su gran poder equilibrador dentro de todos los seres del reino de la naturaleza, de manera que todos estemos en paz, dentro de su gran llama equilibradora de vida. Amado señor Zeus, te amamos y bendecimos por el gran servicio que prestas a la humanidad de la tierra en el entrenamiento del amado reino elemental, de manera que trabajen nuevamente con amor y gozo junto a nosotros. Amada Virgo, querida Madre Tierra, te amamos por tu amable hospitalidad a través de las edades, que toda la humanidad tenga reverencia hacia la sustancia elemental que compone tu vestibular, caminando en las salas del amor, de manera que hasta cada una de nuestras pisadas deje una huella de luz, acariciando a los queridos elementales y devolviendo a esta amada tierra a la brillante esfera que una vez fue. Así lo decretamos en el más santo y sagrado nombre de Dios, yo soy. Vamos a energizar juntos la forma de pensamiento para este año 2018. Este es el deseo de nuestros amados padres dioses solares Helios y Vesta, para nosotros y para toda la humanidad en este año. Sostengamos la visualización en nuestra pantalla mental de esta perfección para nosotros y para toda la humanidad. Uno con la universal divina presencia, yo soy. Ahora nosotros plenamente activamos nuestra inherente esencia a tener reverencia por toda vida y animamos a nuestras hermanas y hermanos en la familia humana a que se liberen de cualquier ilusión de limitación, se perdonen unos a otros y abracen vuestras diferencias, manifestando más amplia perfección por todo nuestro bendito planeta tierra. Inhalemos profundamente y suavemente exhalemos. Tema para el 2018 Yo soy una poderosa fuerza de divino amor y luz, moviéndose por todo este planeta, llevando el pleno momento un cósmico reunido del sagrado fuego violeta de Dios para toda la vida. Yo soy una poderosa fuerza de divino amor y luz, moviéndose por todo este planeta, llevando el pleno momento un cósmico reunido del sagrado fuego violeta de Dios para toda la vida. Yo soy una poderosa fuerza de divino amor y luz, moviéndose por todo este planeta, llevando el pleno momento un cósmico reunido del sagrado fuego violeta de Dios para toda la vida, aquí mismo, ahora mismo y por siempre sostenido. Yo soy una poderosa fuerza de divino amor y luz, moviéndose por todo este planeta, los El Retiro del Royal Tito El Retiro del Royal Tito está localizado en las montañas rocosas en Wyoming, en los Estados Unidos de Norteamérica. El amado Lanto es el patriarca del Retiro. El amado Confucio es el jerarca. Y el maestro Joel Kuhl, oficia de anfitrión. El color de la llama del Retiro del Royal Tito es verde chino con radiación dorada, asumiendo la forma de un tulipán. La cualidad divina de la llama de la precipitación es intensificar el poder de la precipitación y traer las ideas divinas para que se manifiesten en el plano físico en formas prácticas. Actualmente, el Retiro se encuentra abierto durante todo el año. Pero la actividad más importante se realiza del 15 de junio hasta el 14 de julio. Y del 15 de diciembre hasta el 14 de enero de cada año. El reino de la precipitación es intensa. 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 Mis amados co-servidores en la luz, como les dije previamente, el Retiro del Gran Tito está abierto para los chelas todo el año. Hay siempre una gran actividad desarrollándose allí. El reino de la precipitación es de un tamaño inmenso y existen muchas salas de clases en las cuales los miembros de la hermandad enseñan a aquellos que llegan por instrucción. Se podrán sorprender al saber que, no importando qué otro Retiro de los Maestros Ascendidos esté abierto para nuestros chelas en un mes dado, hay casi siempre algunas noches en las cuales ustedes están presentes en el Retiro del Tito, por alguna instrucción y entrenamiento especiales. En las dos semanas que preceden a las reuniones de la Junta Kármica en junio y diciembre, hay un gran incremento de la actividad. Los chojanes finalizan las peticiones que desean presentar y ven que éstas sean dadas al Ángel de los Pergaminos. La posición del Ángel de los Pergaminos es honoraria, y es ocupada cada año por un miembro diferente del reino angélico, cuyo servicio lo ha calificado para esa posición. Es un honor, ya que ese ser debe ser capaz de aconsejar y dirigir a todos los miembros interesados del reino humano que quieran llegar para examinar las peticiones de los grandes seres o presentar las propias. Es una posición que requiere un desarrollo superior y también mérito de servicio, además de un profundo amor. Cada año es ocupada por un ángel distinto, que sirve para las dos sesiones en que las peticiones serán presentadas. Cuando ustedes llegan, son saludados por este ser de luz que recibe la petición y la examina. Todo esto es realizado como una actividad de luz. Es decir, no es posible describir en este proceder en términos a los cuales ustedes estén comúnmente acostumbrados. Deben entender que si pudiesen imaginar a tal excelso ser de luz como el ángel que los recibe, no lo recordarían realmente entregándole la petición. Más bien, sentirían su gran amor que los envuelve y sus instrucciones entrarían a vuestra conciencia, actuando como una fuerza que los guiaría, dirigiéndolos hasta el lugar al que deben ir. Sintiéndose rodeados por el amor del ángel de los pergaminos, luego se encontrarían de pie, en un hermoso pasillo, suavemente iluminado, que rodea a la gran cámara del consejo en el centro del templo. Tomen unos pocos momentos y pidan recordar al menos alguna parte de lo que les describo. Proyectaré mi poder de recuerdo dentro de vuestra conciencia para asistirlos. Muchas veces han estado aquí, en este mismo lugar, con los corazones colmados de amor, deseando ayudar a la tierra de algún modo real y tangible. Muchas veces han mirado el semblante del ángel de los pergaminos, apenas capaces de soportar su luz, y sintiéndose colmados con la conmovedora intensidad de su profundo amor. Encontrándose luego en el lugar exacto donde necesitaban estar. Habiendo preparado una petición, necesitan ir a la cámara asignada al rayo al que pertenece naturalmente la petición. Esta será una de las siete hermosas cámaras que rodean a la sala del consejo. Estas cámaras abiertas dan al pasillo que rodea a la gran sala del consejo, empezando con una asignada al primer rayo. Está ubicada a la izquierda de la entrada principal a este complejo. Si continúan caminando a lo largo del pasillo, en dirección al sentido de las agujas del reloj, verán las cámaras asignadas a los otros rayos, abiertos también al mismo pasillo, una tras otra. Finalmente, verán la puerta de entrada a la cámara asignada al séptimo rayo, habiendo completado el círculo en dirección al sentido de las agujas del reloj, desde el punto de partida en la entrada principal. Con frecuencia, después de encontrarse con el ángel de los pergaminos, simplemente se encuentran parados ante la entrada de la cámara que pertenece al rayo con el cual se han conectado a través de la petición que hicieron. En cualquier caso, son libres de pasear a través de este pasillo si así lo desean. Hay entradas abiertas también al otro lado que conducen a la cámara principal del consejo. Sin embargo, excepto cuando hay alguna actividad realizándose en esa cámara, aquellas entradas son selladas para los visitantes. Todos los asuntos concernientes a las peticiones son usualmente manejados en las cámaras que pertenecen a los rayos individuales. Antes de la tarde de la reunión del consejo En los entornos de los templos y retiros, el origen de la luz no es visible. La luz sólo está allí. Y donde una entrada particular, sala o trabajo de arte necesita estar visible para el visitante, la luz es simplemente intensificada en el área requerida. De modo que la atención se dirija allí. Es como si la luz atrajera la atención de los visitantes o estudiantes hacia donde es necesario. Nadie se siente perdido o necesita saber a dónde quiere ir, porque el camino siempre se hace claro debido a la actividad de la luz. De la misma manera, si una entrada a la cámara del consejo necesita estar sellada, puede aparecer como un cuadro o una hermosa muestra de alguna clase, en vez de verse una puerta cerrada o un muro en blanco. La llama dentro de la gran cámara del consejo está siempre atendida por los miembros de la hermandad, aun cuando el auditorio esté sellado para los visitantes. En ese caso, la llama puede ser vista en una forma mística y su radiación le dará al visitante los beneficios de su cualidad para asistirlo. Las entradas a las cámaras más pequeñas del consejo son bellísimas. La característica más saliente que se observa desde el pasillo son las cortinas con las cuales se cubren las entradas. Cuando las entradas están cubiertas, se observan bellísimos tapices gemelos de inusuales diseños y colores que no representan ninguna escena específica o retrato. Sin embargo, cuando son abiertas desde el centro, cada tapiz se abre hacia los lados de la entrada y los pliegues revenan el retrato del arcángel y la arcangelina de ese rayo. Ellos parecen tener una radiación y vida propia, como si aquellos grandes seres estuvieran de pie, cuidando la entrada del templo en persona. Cada santuario es de forma circular, con asientos colocados alrededor del perímetro en tal forma que el altar circular en el centro, sobre el cual resplandece la llama sagrada, es visible para todos los que puedan estar sentados en la sala. Habiendo entrado y tomado asiento, un visitante puede meditar sobre la llama en el altar hasta que su corazón esté satisfecho. Siempre hay un miembro de la hermandad del Choján del Rayo asistiendo, tanto para sostener la llama como para asesorar a los visitantes que llegan. Hay sesiones en las cuales el Choján puede estar presente para hablarles a los estudiantes que se reúnen por un propósito particular. Las peticiones, por supuesto, son una de las principales razones para las asambleas y discusiones. Aquí es donde los Chojanes hablan de aquellos de sus chelas que han desplegado un particular interés en sus planes para los meses siguientes. En todas aquellas sesiones se da información, hay preguntas y respuestas, y en general se sostienen discusiones sobre los medios y formas de trabajar las peticiones del Choján. Con frecuencia, las ideas e inspiraciones que les llegan a ustedes con respecto a las peticiones y planes personales son una reflexión de esas reuniones. Y esta es una de las razones por las que tantas de esas peticiones son en realidad una conexión con los planes de los Chojanes u otros grandes seres quienes pueden también presentar peticiones. Cualquiera puede presentar una petición. Porque como ha sido explicado al cuerpo estudiantil por el maestro Elmoria, los miembros de la Gran Hermandad Blanca están interesados y son respetuosos de las ideas y planes de sus hermanos y hermanas aún no ascendidos en la Tierra. Este hecho es profundamente significativo para ayudarlos a entender la verdadera reverencia por la vida que se les enseña una y otra y otra vez. Si tomaran a bien en este mismo momento comprender que estos exaltados seres de luz que han demostrado su maestría sobre las divinas energías en tantas formas con tal y total dedicación prestan tal respeto a cada uno de ustedes verdaderamente entenderían que es verdadera reverencia, humildad, amor y gozo en el servicio. Yo no tengo palabras que puedan adecuadamente expresar esto pero si pueden ponderar esta información no requerirán de mis palabras para describirlo. Esto les será revelado por la Santa Presencia Crística en vuestros propios corazones y nunca será olvidado. Yo confío en que la descripción que he compartido con ustedes pueda abrir los corazones y mentes más plenamente al poderoso retiro del Títon y a la tremenda iluminación disponible para ustedes en todo momento. Durante muchos años hemos pasado juntos una gran cantidad de tiempo allí. Vuestro hermano de amor y luz Juan el Amado vamos a hacer una inspiración profunda y si todavía no lo has hecho cierra tus ojos inhala y exhala suavemente y llevando la tensión dentro de nuestro corazón permitamos que el cuerpo se relaje completamente que los sentimientos se adquieren que la mente se despeje de todo pensamiento inhala y exhala amorosamente y con humildad pedimos asistencia para recordar este viaje que ahora comenzamos veamos ahora una gran esfera de luz vibrante que nos envuelve que nos envuelve completamente girando a una gran velocidad reconozcamos esta esfera como nuestro cuerpo de luz que nos protege invenciblemente para trasladarnos en los planos internos a cualquier parte del universo y así comenzamos nuestro viaje en conciencia proyectada hacia el templo de la precipitación ahora nos elevamos completamente elevándose majestuosamente desde las planicias de las montañas rocosas en Wyoming Estados Unidos los picos de las montañas cual catedrales recubiertas de nieve nos invitan al asombro reverencia y admiración por su magnificente esplendor este antiguo foco de luz en el Royal Tito está primordialmente dedicado a la actividad cósmica de radiación expansión y verdadera precipitación del plan divino para el planeta tierra sobre la majestuosa catedral del Royal Tito se reúnen las magnas divinas presencias que hemos llegado a conocer y amar como los miembros del tribunal cármico sus tronos están construidos de esmeraldas talladas en el más exquisito diseño todos visten de color púrpura real profundo en honor a la nueva era la hermandad de maestros señores divinos ángeles y hombres se reúnen para consultar con los señores del karma las guardianas silenciosas y el señor del mundo sobre cómo implementar los planes para la evolución de la tierra y sus reinos de la mejor manera todo servicio y actividad de este cuerpo espiritual de seres divinos conocido como la gran hermandad blanca está encaminado a elevar la conciencia de la humanidad y hacer posible que todos lleguemos a conocer la perfecta salud de mente y cuerpo la abundancia de todo bien y cosa perfecta y aprender que Dios Padre Madre desea que todos manifestemos su perfección para extender las fronteras de su glorioso reino puedes ver al gran ojo todo avisor de Dios en su actividad de ciclopia que flamea sus rayos a través de cada visitante aclarando la visión interna aclarando tu visión interna tu audición y la estructura cerebral y el Señor Kujumi siempre está presente vertiendo las bendiciones del Cristo cósmico mirando mirando todo este templo puedes ver en el altar mayor en el corazón del Royal Tito arde la llama de la precipitación inhala profundamente y exhala esta llama contiene dentro de sí toda cosa buena que el corazón de un ser humano puede desear y toda manifestación de todo individuo consciente encarnado o desencarnado vienen mediante el uso de este gran regalo de Dios hay siete grandes cámaras alrededor de la cámara central de audiencias ya están abiertas completamente para recibir las nuevas peticiones y planes para los próximos seis meses y están decoradas en los siete colores de los siete elogios a cada retiro se le asigna uno de estos siete salones de reunión y ya sea el jerarca del retiro en persona o su representante colocan en la puerta de la cámara una lista de las distintas peticiones dispensaciones planes y programas que el retiro por medio de sus miembros espera llevar adelante en el ciclo venidero de seis meses todos los que asisten están en libertad de examinarlos y decidir si tienen a bien ofrecer sus energías para la realización de estos planes esto es lo que nosotros tenemos que hacer al llegar a las puertas del templo de la precipitación el ángel de los pergaminos nos saluda y nos da la bienvenida humilde y amorosamente le expresamos que venimos con la intención de servir y queremos recibir la asistencia para conectarnos con nuestro plan divino de perfección y con nuestro servicio a la vida para luego poder elaborar con claridad nuestras peticiones para los próximos seis meses o bien nos podamos ofrecer para colaborar con las peticiones presentadas por alguno de los maestros ascendidos el ángel de los pergaminos nos envuelve en su gran amor que sentimos intensamente y sus instrucciones entran a nuestra conciencia actuando como una fuerza que nos guía dirigiéndonos a una de las siete grandes cámaras que es exactamente la que nos dará la oportunidad de servir lleva la atención al entrecejo permítele a tu visión interna que se despierte que mire con claridad que se conecte con los planes de Dios con los planes de los maestros y con tu propio plan divino te das cuenta que muchas veces has estado aquí en este mismo lugar con los corazones colmados de amor deseando ayudar a la tierra de algún modo real y tangible son muchos los que vienen a este lugar para realizar este gran servicio a la tierra muchas veces hemos mirado el semblante del ángel de los pergaminos un ser de una luz tan tan intensa que a veces es difícil de mirar pero nos sentimos colmados con la conmovedora intensidad de su profundo amor sabemos que nos encontramos en el lugar perfecto y exacto donde necesitamos estar y sintiéndonos rodeados por el amor del ángel de los pergaminos nos encontramos de pie en un hermoso pasillo suavemente iluminado que rodea la gran cámara del consejo en el centro del templo ahora nos dirigimos a la cámara asignada al rayo al que pertenece naturalmente nuestro servicio a la vida y esta será una de las siete hermosas cámaras abiertas que rodean a la sala del consejo miras hacia la izquierda que se encuentra la primera cámara del rayo azul siguiendo por la luz por el pasillo en el sentido de las agujas del reloj encontramos las otras seis grandes cámaras asignadas para los otros rayos y finalmente veremos la puerta de entrada a la cámara asignada al séptimo rayo habiendo completado el círculo en dirección de las agujas del reloj ahora nosotros somos libres somos libres de pasear por este pasillo de recorrerlo y a través de la gría de nuestro propio corazón de nuestro propio servicio a la vida y nuestro plan divino de perfección vamos a elegir una de estas cámaras ahora tenemos la claridad necesaria y la luz atrae nuestra atención hacia la entrada de esa cámara que pertenece a ese rayo con el cual nos hemos conectado cada uno de acuerdo al servicio que podemos y queremos prestar avanza hacia esa cámara hasta que te encuentras de pie frente a su entrada cuando llegas a ella hay dos bellísimos tapices gemelos de inusual diseño y colores que al abrirse desde el centro hacia los lados de la entrada los pliegues revelan el retrato del arcángel y la arcangelina de ese rayo ellos parecen tener una radiación y vida propias como si aquellos grandes seres estuvieran de pie cuidando la entrada del templo en persona sintiendo el amor de su presencia y la bienvenida a esta sala como humildad y reverencia entramos al santuario que es de forma circular con asientos colocados alrededor del altar circular en el centro donde se encuentra y resplandece la llama sagrada visible para todos los que asisten a la sala tomamos asiento para meditar sobre la llama en el altar y siempre con tu atención puesta en tu propio entrecejo comienzas a recibir las ideas e inspiraciones que nos llegan con respecto a las peticiones y a los planes personales conectándonos con los planes de los chohanes u otros grandes seres de luz y la forma concreta en que podemos servir a la vida permanece en silencio conectándote con el corazón de la llama conectándote con tu servicio a la vida en silencio en silencio con tu servicio Gracias. 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 Los miembros de la Gran Hermandad Blanca están interesados y son respetuosos de nuestras ideas y planes. Nos conmueve la verdadera reverencia por la vida de estos exaltados seres de luz que han demostrado su maestría sobre las divinas energías en tantas formas, con tal y total dedicación, prestándonos tal respeto a cada uno de nosotros, dándonos un verdadero ejemplo de reverencia, humildad, amor y gozo en el servicio, sin palabras que puedan adecuadamente expresar nuestro aprecio y amor hacia estos grandes seres de luz. Con humildad y reverencia nos inclinamos en agradecimiento y nos disponemos a expandir los regalos de la llama de la precipitación a través de la práctica del Santo Aliento. Inhalamos. Yo soy inspirando el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida. Yo soy absorbiendo el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida. Yo soy expandiendo el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida. Yo soy inspirando el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida. Yo soy inspirando el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida. Yo soy absorbiendo el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida. Yo soy inspirando el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida. Yo soy inspirando el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida. Yo soy expandiendo el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida. Yo soy proyectando el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida. Inhalemos profundamente y suavemente exhalemos. yo soy un vehículo santo a través del cual la hueste ascendida vierte la cualidad divina del retiro del Royal Titan visualicemos a la llama de la precipitación en forma de tulipán de color verde chino con radiación dorada envolviendo a toda la tierra guardando en nuestros corazones esta maravillosa experiencia nos despedimos del ángel de los pergaminos y con humildad, reverencia e inmensa gratitud nos retiramos de la cámara de nuestro rayo de servicio y nos disponemos a regresar a nuestros cuerpos físicos permaneciendo en perfecta paz en el nombre de nuestra amada presencia yo soy le enviamos todo nuestro amor y eterna gratitud a todos los seres, poderes y legiones de la luz que nos asistieron en esta actividad y amorosamente les pedimos que nos sellen a nosotros y a nuestra querida tierra y todas sus evoluciones en la pureza y perfección de la esencia divina del concepto inmaculado así es por el más sagrado nombre de Dios Amada presencia yo soy afirma y sostén tu eterno dominio y manténlo siempre en perfecta armonía victoriosa libertad perfecta paz y realiza tu perfección eternamente por tu envolvente presencia poder protector inteligencia y amor te damos las gracias reverenciamos a toda vida en perfecta unidad y con humildad nos inclinamos ante la luz de la única conciencia universal con el único deseo de servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy que la paz sea con toda vida en todas partes no 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 Gracias por ver el video.